Bueno, el crochet realmente es algo que recuerda a la perfección a mi abuela y a mi madre haciendo crochet continuamente. A nosotros es algo que nos inspiró desde el primer momento porque el crochet para nosotros es una textura muy familiar y muy rica. Son cosas que en nuestros restaurantes están constantemente presentes, desde el crochet que hacía mi abuela, el porque es aquí, hasta que ahora cabe tanto en la suela como en la plantilla de unos zapatos. Es una suela prácticamente flexible con una formulación nueva y luego en su interior los mínimos elementos posibles, una superficie de EVA que proporciona confort y una plantilla también de goma y caucho reciclado. Es que nuestra opción es mucho más artesana dentro de las nuevas técnicas, que al final es un poco lo que hace Naturaliza después de haber pasado por la fábrica y de conocer mucho más profundamente lo que realmente hacen. Un zapato se puede decir que su 80% es artesanía. Al final se siguen cortando a mano, se siguen cosiendo a mano, las pilas hay que prepararlas a mano. Entonces, por mucho que veamos un zapato muy tecnológico, muy innovador, la parte de cada persona está dentro del zapato. Son cosas que no encuentren habitualmente, pero partiendo siempre un poco de esa parte artesana y tradicional también. Y el crochet lo representa sin duda a la perfección.